En la Glorieta, ubicada a la altura del mercado de Basurto, se siguen presentando múltiples inconvenientes de movilidad, accidentalidad e imprudencias de tránsito, debido al no funcionamiento de los semáforos del sector, pese a que fueron instalados hace aproximadamente 20 días. No sé, yo lo escuché por el noticiero y por el diario que le di, que aproximadamente el sábado iban a darle la apertura a los semáforos para darle funcionamiento. Mientras estos comienzan a ejercer su función, permanecerán en el lugar varios policías de tránsito encargados de regular el normal flujo de los vehículos. Quisimos preguntarle a conductores acerca del tema y esto fue lo que nos respondieron. Bastante complicado, ahora por lo menos están los policías, pero ayer o antes de ayer que no estaban, estaban muy enredados. Hasta ahora fue que pusieron los policías aquí, porque todo era un enredo bien bravo aquí, accidente a toda hora. Los conductores y transeúntes del lugar esperan con ansias el día en que estos reguladores comiencen a funcionar.